Julián nos estaba saludando, abriendo la puerta, dando la bienvenida, esto de poder reconocernos por el nombre, decías que Estela de Carlota, los 21 años, las abuelas, las madras que venían peleando por la identidad, y también el juego es parte de la identidad, el juego tiene que ver con la cultura, el juego tiene que ver con ser protagonista, y nosotros desde la Diplo de Ludotecas, lo que nosotros decimos es que el juego tiene que ver con uno, uno se reconoce, se descubre y también descubre a los otros, está la identidad individual, grupal, y el aporte que hacen hoy tenemos invitados que le suman a eso, que trabajan con el barrio, que trabajan con la comunidad en diferentes ámbitos, y por ejemplo hoy también estamos de cumpleaños, recién nos decía Cecilia de Simone, que hoy nos va a contar la experiencia que tienen ellos en la biblioteca en la Universidad de Tandil, que cumplen tres años, así que uno, esta identidad también, se va construyendo día a día, ya uno dice tres años, y con Carla recién charlábamos, y desde el 2005 que vienen trabajando, y ya tienen un proyecto, un programa, no es un proyecto, un programa de jugotecas, del buen vivir, y también está Lucho, Lucho está en Salta, así que hoy tenemos, el País Santa nos está acompañando, de Recreación Libre de Salta, Lucho, con su experiencia de formación, ya hago la invitación, el día 11 Lucho va a estar en la casona de Humahuaca presentando su nuevo libro, nos va a mandar la invitación, la distribuimos, y él ya se suma, nos mandó un texto que vamos a compartir, así que Lucho nos va a contar también la experiencia que viene llevando adelante, desde, digo Salta, pero Salta es el punto de partida, porque es un salteño cordobés, así que anda medio con el tono, por ahí, de Salta, no sabemos, nos despista, y él anda recorriendo eso, y anda por todos lados, y está el 11 de noviembre en la casona de Humahuaca, presentando el libro, nos manda la invitación, y anda por ahí Emilio de la Combi, tenemos gente de La Plata, que Emilio anda con, si ven, tiene una combi viajera, parece, parece, yo el otro día le decía, Javier Villafañi que andaba con el carromato, que andaba ahí por los barrios, con los títeres, estoy hablando de 19, no sé, 30, tuve la suerte de trabajar con Javier Villafañi, que andaba con la andariega, y Emilio también, es andariego, y como a muchos de ustedes, a los cuatro minutos de hoy, nos agarró la pandemia, anduvieron andando por lo virtual, así que también no se dejaron dominar, y trabajaron desde la virtualidad con sus jugotecas y sus juegos. La idea de hoy es poder compartir, escuchar, nos van a contar sus experiencias, en la formación de ludotecas, nuestros cursantes están preparando su proyecto, su evaluación tiene que ver con eso, por eso queremos que escuchen, después va a haber preguntas. Va a haber, comenzamos, los nombro ahora para después no cortarlos, va a estar primero Lucho, en Mercado, Luciano, le decimos Lucho, bueno, pero Luciano Mercado de Salta, que él es profe de Educación Física, miembro de la Escuela de Recreación Libre de Salta, coordinador pedagógico del Departamento Universitario de Recreación y Acción y Promoción Comunitaria, por eso está acá, nos va a contar experiencias. Cecilia de Simone, coordinadora de la ludoteca Ludo Creativa de la Facultad de Ciencias Humanas de UNICEM Tandil. Cuento algo más, participamos de la FLALU, en la cual Raimundo Dinelo, un profesor uruguayo, hace años que viene batallando también con la ludocreatividad y con las ludotecas, cuando se creó allá en Brasil, el encuentro de Bepo, Domina Geray, él está ahí, viene batallando y está en todos los encuentros, anduvo por la Argentina, anduvo por Tandil, anduvo por la Patagonia. Así que nos fue dejando semillitas de cómo trabajar con la ludoteca y es lúdico-creativa. También está Emilio Martínez y Lionel, coordinan la Combi, la Jugoteca Viajera de la Ciudad de La Plata. Juegoteca itinerante. Anda por los barrios y hacen acuerdos con ONG, con asociaciones vecinales, con instituciones, tanto en el ámbito... Uno dice, el espacio público, ¿te puede aparecer una plaza? O lo llaman de una escuela porque también es público, o lo llaman de una institución, y ellos andan por ahí. En la virtualidad hicieron tazeres de la jugoteca, así que nos va a contar esa experiencia. Y Carla, que... Bueno, Carla nos conocimos hace un montonazo y ella es coordinadora del programa, programa ya, ¿eh? Habían empezado así, chiquitito, armemos juegos, y ya tienen un programa de la jugoteca del Buen Vivir de Escobar. Estuvimos, creo que antes de la pandemia, hice un taller que era el desarmadero lúdico. Y hasta ahora trabajan en la sala de espera de las salas, salas, no en una, no en un hospital. En los barrios de Escobar, donde hay una sala, ellos participan y trabajan con los padres, con los chicos, y fueron creciendo. Su programa de jugoteca también hacen talleres lúdico-vivenciales para estudiantes, secundarios, terciarios, y para cuidadoras de nivel inicial. Así que fueron, ya son formador de formadores. Así que nos van a contar su experiencia. En cuanto a tiempo, cada uno de ellos va a tener 15 minutitos aproximadamente, nos contarán, y después va a haber un espacio para preguntas. Así que van a estar, como siempre, Julián, Leandro, Malena, escriben en el chat, o después, cuando terminemos, levantan la mano y pueden hacer preguntas. Lo dejamos para el final, ¿no? Para no cortar el relato de experiencias. Entonces, no hablo más, y el que inicia, Lucho, que se está peinando, se está acomodando ahí, Luchito está preparándose, y bueno, le da... Vamos a recomendar que pongan ahí en la vista visión del hablante, así lo vemos el protagonismo a él o la que nos habla y las cosas que comparten. Bueno, le agradecemos a los profesionales que están trabajando en defensa del derecho a jugar de los niños, pero también decimos, nosotros todos tenemos derecho a jugar y a divertirnos. No hay nada más sano que un pibe jugando, que una persona jugando. Así que, mil gracias por compartir su experiencia con nosotros. Nos vemos. Nos vemos en el momento de preguntas. Los dejo, los voy anunciando a cada uno. Hasta luego. Buen día, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, Miguel, equipo, muchísimas gracias por este convite, por esta invitación nuevamente. Ya habíamos tenido la experiencia del año pasado, que la verdad que fue muy enriquecedora. Posibilitó, inclusive, revisar lo que uno viene haciendo, y eso es lo lindo de los diálogos. Y ojalá que hoy nos pase lo mismo. Ojalá que lo que traemos acá en esta charla, los compañeros y compañeras, puedan generar algún tipo de movimiento, que puedan sensibilizar, que puedan permitir, inclusive, ¿por qué no?, preguntarnos. Yo, bueno, como bien me presentó Miguel, mi nombre es Lucero Marcao, ya de entrada saben de qué provincia vengo, pero vivo en Salta, hace algunos años. Hago esta aclaración, porque, claro, hablo por Salta. No, en realidad soy cordobés, pero bueno, cuento un poquito la experiencia de lo que vengo vivenciando, trabajando y llevando adelante en Salta. Bueno, yo la había invitado a buscar un pequeño retazo, vieron de esos pedacitos de tela, que andamos por ahí, que tenemos un pañuelito, una remera vieja, lo que sea, o bueno, un pañuelo vigente. Les invito, no solamente a lo que les voy a compartir, sino creo que también lo que va a compartir Ceci, lo que va a compartir Emilio, lo que va a compartir Carla, que en alguna cuestión que a nosotros nos llame la atención, nos movilice, le hagamos un nudito. Le hagamos un nudito, no de eso súper grave, que tiramos así, que nos sacamos la bronca. No, no, no tanto. No tanto, porque no sea cosa que en algún momento querramos desanudar eso. Pero si aparece una palabra, una frase, una experiencia, una imagen, ahí le podemos hacer un nudito. Es una invitación. Bueno, ¿qué les voy a compartir? Un poco lo que he venido trabajando. Voy a compartir pantalla para tener ahí unas imágenes que nos acompañan. Un poco lo que he venido trabajando, sé de algo del recorrido. La temática hoy tiene que ver con lo comunitario, o por lo menos con acercamientos, con acciones y actitudes que puedan tener, que puedan trazar, que puedan tejer algún tipo de udimbre que puede ir siendo parte y arte de lo comunitario. Vengo del campo de la recreación, del juego, vengo de diferentes experiencias que tienen que ver con ámbitos de abordaje. Y ahora sí, vamos a compartir pantalla. Ahí va, permiso. Si bien me toca hablar a mí, como bien dijo Miguel y Juli, soy parte de diferentes colectivos, como dijo Ceci también, del consejo, avíseme si se ve la imagen, por favor, del consejo del derecho a jugar, de la escuela de recreación libre, de la universidad. Buenísimo, buenísimo. Un poco, ahí las imágenes como para pensar en qué espacio, yo desde el año 2012, que estoy en el norte, sigo recorriendo algunos lugares, que me parece que dentro del mismo salto y del norte del país, que de pronto han ido posibilitándome revisar mi propia práctica. Evidentemente, cuando Freire nos invita a pensar el contexto y después el texto, lo que nos está diciendo es la lectura de ese mapa, por un lado, que muchas veces no es el territorio, y el caminar, el andar en el territorio. Y por eso yo ponía como título la idea de la mirada del interior, no solamente ocurriendo metida central, interior, Buenos Aires, el resto del país, sino más bien del interior, o sea, de mirarnos nosotros, nosotras, nosotras, hacia adentro y cómo vemos, cómo observamos, cómo intervenimos y qué es lo que se nos escapa, ¿no? Y eso como un proceso, caminos a recorrer. Voy a hacer hincapié en tres experiencias, quizá puntualmente más en una por una cuestión de tiempo, pero quedará, y ahí es el texto un poco que le compartí, quedará como para ser indagando en estos caminos, en estos trayectos de formación que ustedes vienen realizando. Bueno, es sabido que en la zona, sobre todo del altiplano, las compañeras utilizan mucho la trenza. Cada trenza tiene un significado, a veces familiar, a veces por una persona que está casada o comprometida, a veces porque está soltera, pero tiene un significado. Y a mí me gustó pensar en esto y recuperarlo para pensar en tres aspectos que hacen a una trenza. Cuando uno de esos aspectos, una de esas partecitas del pelo se suelta, la trenza se suelta. Entonces, hay tres cuestiones clave a mi modo de pensar, el abordaje comunitario que tiene que ver con los diferentes ámbitos. Creo que después, después lo explicaré un poquito mejor, pero creo en este momento que poder trazar el campo de lo público, de lo público estatal, poder hacer, poder buscar un sincretismo también con el ámbito privado, con el ámbito también específicamente ciudadano, comunitario, que podríamos incluir en esos tres también lo que es la ONG. O sea, pensar en un trabajo que pueda ir generando esa trama más allá de que uno interviene por ahí específicamente en alguno y ese puede ser el transformador, está genial, pero me parece que el desafío que nos encuentra en este momento para revisarnos como parte de un espacio convivencial es cómo nosotros encontramos los interticios para generar esta trenza que a su vez tiene hacia adentro el espacio de la ludoteca, de la jugoteca, ese espacio de recreación, tiene ese desafío de pensar en lo personal, lo singular, en pensar en lo que se construye a nivel de lo grupal y en pensar también en lo colectivo. Bueno, un poco yo voy a ir conversando de esto, acá hay algunas imágenes que aparecen, algunas más actuales, que es el trabajo con infancia que venimos realizando con personas mayores, hay una imagen que para mí es muy significativa que tiene que ver con esto de poder llevar un farol entre varias personas, es un trabajo con el servicio penal que tiene una parte que fue con los niños, con las niñas, con los, en realidad con varones, no con niñas, con varones que estuvimos trabajando y después nos dimos cuenta que el trabajo tenía que ser con los adultos y las adultas que trabajaban en estos espacios, en los CAJ, de tres lugares de Salta. Fue una experiencia que duró tres años y que posibilito justamente revisar qué pasa con ese adulto, con esa adulta que tiene una estructura muy poco flexible, muy poco flexible, miren la complejidad de las palabras, me imagino que usted ya está haciendo un nudo en la tela, y a la hora de cómo puede ser, y en esto toco mucho el tema del derecho a juego y al jugar, cómo puede ser un promotor o cómo puede ser un inhibidor o simplemente tiene que ser un garante, y acá hay tres cuestiones también claves, promotor, voy a proponer una actividad o puedo ser simplemente un inhibidor, o sea, eso lo obstaculizo, lo prohíbo o tengo que ser un garante del espacio de juego y del jugar. Y la experiencia, bueno, hay otras imágenes con adultos mayores y adultos con mujeres. Primera experiencia para comentarles es el espacio de radio, nosotros y nosotras jugamos a hacer radio, esto sucede en vaqueros, muy pegadito a la ciudad de Salta, un lugar del interior, pero a su vez con mucha cercanía periurbana del lugar, en un centro de Juy López donde a su vez funciona un programa de PAMIC que se llama Club de Día, que hay unos 15, 20 en todo el país, en Salta hay 4, ahí empezamos a jugar a la radio, año 2013, 2014, y cómo lo que propiciamos fue tomar la palabra, básicamente, ¿por qué decimos jugar a la radio? Porque nos permitimos los silencios, nos permitimos equivocarnos, o sea, básicamente, el permiso aparece como un común denominador. Bueno, uno, lo que empezamos a trabajar fue el poder tomar la palabra, poder expresarnos y poco a poco ir trabajando desde la actividad a la actitud comunitaria, primero tomando la palabra, después permitiendo que otros y otras hablaran, inclusive, inclusive con miradas contradictorias, diferentes, inclusive opuestas de diferentes temáticas, hemos hablado desde las lógicas del pueblo hasta hace algunos años en agosto sobre el tema de Santiago Maldonado, hasta el inicio, la salida del gobierno se está atravesado desde cuestiones muy puntuales, inclusive personales, como los duelos, la muerte, las pérdidas, hasta cuestiones más regionales. 2014, logramos poner el nombre, el nombre se llama Vaqueros Vence el Olvido, y miren qué interesante para pensar que el olvido y aparece ahí la memoria y qué fuerte que es la memoria lúdica en las personas que son vivencias pero que después se pasan a experiencias para que eso posibilite no solamente la salud mental, social y comunitaria, sino también en los personas. Vuelvo a esas tres patitas, personal, grupal, colectivo. Tuvimos relaciones con el Estado, segunda foto que está ahí, 2017, hemos ido a participar a diferentes lugares en diferentes momentos en relación a, por ejemplo, en este caso con el Ministerio de Salud en la Semana de la Salud Mental. Justamente la semana pasada volvimos a hacer algo pero fue un spot, fue un pequeño videito porque todavía la parte de la presencialidad, por lo menos en el norte, todavía está, no está totalmente permitida. Más, en esta población que ha sido, junto con muchas más, también ha sido bastante, este, uno podría decir, con pocas posibilidades en lo que fue el abordaje de la PAN. Hablo del norte. Y la última imagen que se ve ahí fue la experiencia que retomamos el año paso del taller de radio desde la virtualidad. Como yo le decía a las compañeras, fuimos reduciendo la cantidad de gente por una cuestión de los áforos y dejamos de estar en el lugar físico que siempre estábamos para pasar a una casa y para pasar el programa de radio en lo virtual. O sea, directamente lo hacíamos lo mucho virtual. Algunas cuestiones en reflexión en términos de todos estos tiempos fue cómo se empoderaron los participantes que antes era muy difícil que utilizaran, que tomaran la palabra, hasta luego poder hacerlo de manera coautónoma. ¿Por qué coautónoma? Después lo voy a explicar a esto y no solamente autónoma. Simplemente como título la posibilidad de quien coordine y en esto me parece muy desafiante para los que llevamos adelante propuestas de juego, de recreación, cómo podemos generar democráticamente niveles de participación y por qué no de protagonismo para que nuestra presencia que quizás pueda tener otra configuración, no digo que tengamos que ausentarnos, pero que posibilite ese juego, ese jugar, ese recrearse sin que necesariamente tenga que ser totalmente dirigido. Inclusive vuelvo al punto que les contaba al principio, solamente como garante y no como promotor. Esto nunca es lineal sino más bien tiene un circuito más bien espiralado. Bueno, ahí está una experiencia en el mercado que participamos también de nuevo con el Estado. El mercado tiene una doble pata, tiene una parte que es de emprendimiento y cooperativa y tiene una parte de personas que van a llevar su producto ahí que son emprendedores privados. ambas cosas concluyen y dialogan y en este caso nosotros con el espacio de radio jugando a hacer radio con los adultos y las adultas mayores hemos participado ahí. Vuelvo a esa trenza privado, público o estatal, público, privado y comunitario con ciudadanos. O sea, la posibilidad de generar constantemente esos aspectos. Hoy por hoy, bueno, estamos haciéndolo virtualmente, pero hasta el año 2019 la universidad también venía a participar del espacio con estudiantes, con pasantes, entonces se iba generando una trama que trascendía el espacio propio de radio. Segunda experiencia para comentarles, de nuevo, pensando en la actitud comunitaria. Este es un trabajo con mujeres en Salta, en un espacio de recreación que se llama Mujeres Siendo, empieza siendo un merendero, 2016, 2017, cada vez fue creciendo más, las mujeres iban a participar en la casa de una de ellas y había una cuestión de espacio, de merienda, de comida y de acompañamiento, alfabetización o acompañamiento escolar. Ellas empiezan a buscar un espacio donde poderse encontrar desde otro rol, de otra función. Entonces, acá aparece la demanda. Nosotros, con la Escuela de Recreación Libre, vamos y participamos de ese espacio y empezamos a acompañarlas y poco a poco empezamos a trabajar con la idea de Faro, con la idea metafórica del juego, pero a su vez también, o sea, digo, literal del Faro, porque estamos llevando un Faro ahí, hay una imagen de Faro donde vamos escribiendo, marcando cosas, pero también lo poético, ¿no? A mí me parece muy fuerte lo poético en la recreación y el juego con esta idea de para quiénes somos Faro, quiénes son Faro para nosotros y esa cuestión también de necesitado, necesitada, necesario, necesitante, que lo habla muy bien Leonardo Boff cuando habla de la coexistencia del ser humano. Y en el segundo y en el tercer imagen participan mujeres del barrio pero que no son del merendero. En esta zona y en muchas de las zonas de los barrios no está bueno generalizar, pero sí hay cuestiones territoriales que muchas veces se enmarcan en los espacios. Entonces, la dificultad es de hacer actividades, acciones, propuestas con gente que vive en otro barrio. Esto a veces sucede con los jóvenes, con los niños y con los adultos no somos la excepción para nada. Manu, te digo acá una cosa dentro de lo que venís, con todas las palabras claves que traes en lo que hablás, tenemos que hablar de un losario de recreación y trabajo sociocomunitario. porque tenemos que hacer el losario de recreación. Cada palabra que estás trayendo nos ayuda a pensar este seminario de trabajo sociocomunitario desde la experiencia. Me parece esto último que traes me parece que es fundamental que es las personas faro, o sea, ese profe, ese compañero, esa compañera, ese asenio que es un faro en determinado momento en nuestros procesos. Y por otro lado me gusta reflexionar porque ya tenemos que ir redondeando un cierre, tenés dos o tres minutitos más. Me gusta este concepto de garante para que quede para las colegas y los colegas que están haciendo de situarnos en ese lugar de garante. ¿Por qué garante? Porque el juego es un derecho y nosotros como promotores lúdicos lo tenemos que garantizar y eso también es trabajo sociocomunitario. Tenés ahí unos minutitos más para ir cerrando así le damos la palabra a los otros expositores y las otras. Sí, acá como para pensar la imagen de nuevo esto de lo personal esto de lo grupal y cómo se transforma lo colectivo cuando vienen compañeras de otros barrios también a participar que al principio es eventual y no está mal porque uno por ahí dice no, tenemos que trabajar en el sostenimiento constante y a veces lo eventual es lo que nos permite a nosotros ir construyendo ese tejido poco a poco. esta es una experiencia con comunidad criollo y guarani en la misión San Francisco de nuevo hay un trabajo con facilitadores y facilitadoras eso se traslada a los espacios donde ellos intervienen en este caso hay un CPI centro de participación infantil lo que antes eran los CDI y también jardines y después un espacio en la radio una columna de recreación el año pasado que se llevó de adelante por esta misma comunidad donde nosotros acompañamos y ahí aparece otro término coordino facilito acompaño y vamos a ver que hay diferentes magnitudes en términos de la responsabilidad de la presencia concreta pero que a su vez genera que el otro la otra la jugoteca niños jóvenes etcétera hagan el trabajo inverso o sea tengan mayor protagonismo cuando quienes facilitan primero coordinan mucha presencia después facilitan van más de manera equilibrada para terminar simplemente acompañando entonces el protagonismo es de ese grupo niño, niña joven, adulto adulta, mujeres etcétera cuatro puntos para tener en cuenta dentro del contexto no es lo mismo Escobar no es lo mismo el abasto salta vaqueros etcétera que nos va a permitir leer ese contexto y algunas preguntas para orientarlo esto está tomado de un poco la espetimología que utiliza o el diseño espetimológico teórico y práctico que utiliza la gente de la universidad trasumante el Tato y Iglesias que muchas veces llevó adelante acciones comunitarias artísticas comunitarias lúdicas comunitarias preguntar la dimensión metodológica que y cómo intervenimos porque tienen que ir de la mano si estamos proponiendo cuestiones que sean comunitarias llevamos adelante ejemplo juegos o actividades lúdicas que sean competitivas y que a su vez de competitivas son excluyentes evidentemente eso no va de la mano compensar de una dimensión ideológica cuestiones que hacen al tejido social al tejido comunitario a la integración e inclusión ojo no estoy demonizando la competencia para nada pero digo que tendremos que tener en cuenta estas dimensiones para ver hacia dónde nosotros de qué manera queremos hacer ese abordaje preguntas clave la dimensión política por qué la dimensión ideológica para qué qué y cómo desde lo metodológico dónde y a quiénes en el contexto en un contexto que nunca es fijo sino que es móvil fluctúa y una dimensión ética es el hasta dónde que es una pregunta que tiene que estar constantemente dando vuelta y este último gráfico para terminar es un quilombo el gráfico pero después lo pueden ver es cómo son esos pasajes en los espacios con adultos mayores en este caso con las mujeres que hemos venido haciendo abordajes y es pensar que partimos de una dependencia si quien lleva adelante la ludoteca genera una dependencia por el día la hora el formato de actividades planifica y está genial buscando una independencia que ese niño niña en la biblioteca en el hospital en la escuela en el barrio posibilite sea activo en su participación y para pensar el día y mañana una interdependencia ejemplo en los adultos y adulta mayor hablamos de coautonomía porque las mujeres lo pueden hacer solas ahora entienden que haciéndolas con otras compañeras eso se potencia y ahí hay un punto clave de lo comunitario que es potenciar lo convivencial esto es espiralado porque implica diferentes modos de participación y porque constantemente nosotros nosotras quienes estamos a cargo ya sea coordinador facilitador o acompañante vamos si se quiere jugando con nuestro propio rol y función ¿está? en la búsqueda ¿de qué? de una praxis humanizante entendiendo que lo humanizante incluye un montón de factores que son de riesgo ¿está? porque pensar en lo personal y singular a su vez pensar en lo grupal necesitamos justamente que diálogo para después poder pensar en lo comunitario no podemos desprenderlos a lo singular Culi ¿qué te pasa? ¿qué querés? ¿cuáles son tus temores? ¿tus sueños? sin pensar en lo grupal la jugoteca el buen vivir sin pensar que eso a su vez se entrama con el barrio con las instituciones del barrio y con las agencias es fantástico fantástico Lucho lo que estás trayendo la verdad que nos quedamos para después nos escribimos para hacer el losario losario de juego y recreación me quedo para digamos lo que es trabajo sociocomunitario cómo tomás la importancia y el rol de la mujer hoy en día las comunidades las personas mayores las comunidades indígenas digo ¿no? y los niños y niñas fantástico y el tema del promotor lúdico promover para luego generar independencia y autonomía y por último lo de la construcción de redes la verdad maravilloso lo tuyo Lucho no sé si querés agregar algo más o le damos la palabra a Miguel para que siga presentando cierro con esto cierro con esto de una poeta brasileña que dice así estoy hecha de retazos pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía que voy cosiendo en el alma no siempre son bonitos ni siempre felices pero me agregan y me hacen ser quien soy diría Freire voy siendo en cada encuentro y cada contacto voy quedando mayor en cada retazo una vida una lección un cariño una nostalgia que me hacen más personas más humana más completa y pienso que es así como la vida se hace de pedacitos de otra gente que se van convirtiendo en parte de la gente también y la mejor parte es que nunca estaremos listos listas ni finalizados siempre dar un retazo para añadir al alma por lo tanto gracias a cada uno y cada una de ustedes que forman parte de mi vida y que me permiten engrandecer mi historia con los retazos dejados en mí que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que puedan ser parte de sus historias y que así de retazo en retazo podamos compartirnos un día en un inmenso bordado de nosotros de nosotras Cora Carolina una poetisa brasilera Mucho bien nos dejaste ese retazo lo llevamos en el corazón porque vieron que le pone un montonazo de emoción hay mil cosas para compartir nos deja el material ese nosotros después lo vamos pasando en la semana y mil gracias mil gracias porque te sale del corazón y es esta experiencia que viene porque estos retazos él también se los lleva puesto y lo bueno es que lo comparte viene eso desde el corazón como hizo Malenita bien ahora estamos recibiendo a Cecilia de Simone coordinadora de la ludoteca lúdico creativa de la facultad de ciencias humanas de UNICEM Tandil una experiencia maravillosa que vamos a compartir y nos va a ampliar la mirada gracias Ceci te damos la bienvenida y bueno a disposición y te escuchamos bueno hola a todos es un gusto estar con ustedes y poder dialogar un poquito y compartir un poco lo que es nuestra tarea en esta ludoteca ludocreativa de la universidad no quiero ser referencial pero autorreferencial pero bueno un poquitito de mi historia yo en realidad si bien dijimos hoy que la ludoteca nuestra como institución cumplió tres años yo estoy particularmente desde el año 1989 y acá estoy un poco mostrando mi edad trabajando en ludotecas desde que conozco al profesor Dinelo en ese año y todo lo que él nos trajo acerca de las ludotecas ludocreativas bueno ahí yo inicio a los ponchazos y como podía y como podíamos con un grupo de compañeras que ya hoy no están formando parte del equipo comenzamos a hacer ludotecas itinerantes ¿sí? donde pintaba donde se daba de poder instalarnos ahí íbamos y organizábamos ludotecas luego en el año 2013 a partir de un seminario que comenzamos a dar en la universidad con una compañera un seminario de educación no formal educación escolarizada alternativas propuestas para la infancia tuvo un montón sigue hasta hoy el seminario ¿no? se nos ocurrió como trabajo integrador para poder aprobar ese seminario bueno justamente que las y los alumnos y alumnas organizaran una ludoteca en cualquier lugar de Tandil así se va conformando con esos alumnos y alumnas un equipo de casi 20 personas nos presentamos al área de extensión universitaria de la universidad de la UNICEN y empezamos como proyecto de extensión de la universidad siempre con ludotecas itinerantes ¿qué pasó en el año 2015 antes de que terminara el gobierno de Cristina Kirchner surge desde el Ministerio de Educación de Nación una convocatoria para construir tres ludotecas dependientes de las universidades que se presentaran y hacer un edificio propio de ludoteca nos presentamos a esa convocatoria y somos seleccionadas porque ya teníamos una trayectoria de un montón de años trabajando en ludotecas itinerantes y comienza a construirse nuestra ludoteca con mucho miedo porque cambia el gobierno ya sabemos lo que pasó y pensábamos que ese dinero nunca iba a llegar pero indudablemente ya estaba en la universidad sin que nosotras supiésemos antes del cambio de gobierno y el edificio de la ludoteca comienza a construirse con más dificultades porque tardó casi dos años lo que iba a ser en seis meses de construcción pero en el año 2018 ya teníamos nuestra ludoteca con su edificio propio lista para que nosotros entráramos a trabajar en ese edificio por eso cumplimos tres años tres años desde que estamos en ese edificio y tres años que esto también creo que hay que resaltarlo porque Lucho también habló hoy de las políticas públicas tres años de que una universidad nacional asume como política pública brindar absolutamente cubriendo todo este espacio para la infancia y también para las familias y la comunidad la ludoteca nuestra está en una barriada muy grande suburbana que se llama Villa Aguirre hasta el día de hoy no hemos podido abrir nuestra ludoteca a otros niños niñas y familias que no sean las del barrio porque es tanta la cantidad de niños y niñas que hay y desde nuestra postura política e ideológica primero nos planteamos trabajar para ese barrio si luego quedaba espacio y lo íbamos a hacer para la comunidad en general y aún es hoy el día de hoy que todavía tenemos niñas y niñas de ese barrio que no pueden acceder todos los días a la ludoteca si lo hacen un día por semana que articulamos con distintas organizaciones que son los viernes y cuando hacemos la ludoteca abierta a la comunidad que ahí sí viene quien quiera nosotros trabajamos de lunes a jueves turno mañana y turno tarde con una matrícula en este momento de 80 niñas que ahora pudimos ya hacerlo presencial otra vez y no perdimos eso era en el año 89 la última inscripción digamos y ahora en el 2021 hace un mes que empezamos a abrir la ludoteca nuevamente presencialmente no perdimos ningún niño y niña volvimos a encontrar casi después de dos años a todos los niños y niñas que teníamos originalmente así que bueno voy a compartir pantalla lo que van a ver es casi totalmente en nuestro edificio a ver si voy ahí se ve bien está iniciando la presentación estás con un cuadrado verde y ahí está perfecto ahí lo veo lo empiezo a ver yo perfecto bárbaro a ver que voy hoy me quedó a ver si puede ir para atrás bueno mientras trato de moverlo no lo puedo mover ahí va me quedo me quedo cuando lo probé bueno acá está este es el frente de nuestra ludoteca nuestra ludoteca se fundamenta que hoy nombré al profesor Dinelo en la pedagogía de la expresión y su metodología ludocreativa esta es la ludoteca donde dice ludoteca facultad de ciencias humanas todo eso es el edificio de la ludoteca de la mitad para la derecha que ustedes ven es el edificio que compartimos con la universidad barrial que es también otra institución en el barrio de Villa Aguirre que tiene la universidad pero en la universidad barrial se dan también cursos de formación cursos que tienen que ver con actividades culturales y demás ¿por qué nuestra ludoteca es este es el edificio este es el zoom de la ludoteca ¿por qué nosotros decimos que nuestra ludoteca es ludocreativa? decimos que es ludocreativa porque tiene ludo viene de lúdica ¿sí? lúdica entendida como el impulso de vida movimiento de vida y necesidad de todos los seres humanos y de los mamíferos de manifestarse crecer y aprender nosotros consideramos que la lúdica justamente como ese impulso vital está presente en todo momento en la ludoteca y el juego es la expresión social de la lúdica por eso nuestras actividades comienzan con un inicio lúdico que tiene que ver con esa alegría de encontrarse con esa integración social con esa interacción pero también está presente la expresión creativa y la creatividad ¿por qué la creatividad? acá estamos en un área de plástica porque a través de la creatividad podemos expresar desde nuestro interior hacia el exterior y cómo nos expresamos transformando en primera instancia transformando los objetos el arte expresión la expresión creativa se vincula con el arte expresión por eso el arte expresión para nosotros está manifestado a través de los múltiples lenguajes artísticos la plástica la música los movimientos y juegos en el espacio el teatro el área de iniciación cultural y todo todo está atravesado por la interacción es decir todo lo que se hace en nuestra biblioteca es primero el protagonismo de cada uno pero también es el protagonismo de cada uno con otros y otras no hay forma de poder realizar y transformar de manera individual siempre siempre están los otros y las otras y les otres acá vemos un área de expresión teatral bueno esto es porque a veces también salimos a la comunidad esto es una ludoteca itinerante que hicimos con nuestras alumnas del seminario en una placita que enfrente había una escuela por tanto todos los niños y niñas de esa escuela ese día vinieron a nuestra ludoteca itinerante siempre siempre está presente el movimiento siempre está presente la interacción de niños niñas jóvenes y adultos acá están familiares de los niños y niñas que concurren a la ludoteca integrándose a una actividad plástica de transformación de objetos el proceso epistémico que nosotros trabajamos es el hacer primero el sentir y el pensar primero está el hecho de transformar los objetos en una obra creativa al transformar los objetos me estoy transformando a mí misma y nos estamos transformando mutuamente y estamos dándonos cuenta de que ese poder de transformación también es posible aplicarlo para transformar nuestro propio proyecto de vida y para transformar la comunidad y la sociedad a la que pertenecemos es un ejercicio de transformación que empieza con el sí mismo pero que rápidamente se conjuga con los otros y otras y también con una proyección social por eso decimos que en nuestras ludotecas la interacción y la integración social está siempre absolutamente presente acá vemos un área de iniciación cultural donde están contando cuentos mirando libros interactuando con los libros y esto bueno es un juego un inicio lúdico de integración social en la otra foto Cecilia está excelente lo que nos estás contando la verdad que haciendo el recorte un poco esto de priorizar a los niños y niñas destinatarios de esta ludoteca que todavía no hayan podido abrir las puertas para otro porque la prioridad son ellos es buenísimo es bárbaro la primera foto con la que abrís que demuestra que es una ludoteca de excelencia y nada contabas que la inauguraron a lo último del gobierno de Cristina y yo pensaba un poco esto que pensaba Evita de darle lo mejor a los que menos tienen y que no sea una jugoteca así nomás sino de que sea una jugoteca recontrapuesta como la que estamos mirando cuidada se nota los paneles o sea la calidad del material con la que está hecho tomo también esto de salir a promover la articulación con la escuela que están haciendo la articulación con la familia y sobre todo esto que venís diciendo de relacionar y trabajar el juego junto con la creatividad que la postura que tiene la jugoteca que nos están presentando van de la mano juego creatividad y salida a la comunidad es un poco ayudando acá a hacer un recorte tenés unos unos minutitos más para ir cerrando excelente lo que nos estás contando es bellísimo listo voy a ir más rapidito quiero que observen que siempre está el movimiento presente no hay manera de crecer de transformar de aprender si no es a través del movimiento bueno acá tenemos también otra área teatral en nuestras ludotecas siempre hay dos o tres áreas de expresión abiertas pueden ser plástica puede ser música puede ser teatro puede ser iniciación cultural y los niños y las niñas van eligiendo libremente por dónde pasar acá tenemos juegos en el espacio y bueno un poco sobre lo que vos decías fue mi sueño de toda la vida yo quería siempre imaginaba el mejor lugar para los que menos posibilidades tienen y cuando realmente se dio la posibilidad de poder tener este edificio pensé que ya tenía casi todo logrado en mi vida y lo digo desde el corazón no pido nada más sino que esto continúe siendo lo que es pero también que pensemos como determinadas políticas y determinados gobiernos posibilitan algunas cosas y como otros gobiernos realmente rompen desarman proyectos que tenían que ver con la comunidad y creo que es una toma de conciencia y un compromiso que está presente y tiene que estar presente siempre en los mensajes que nosotros damos y que debemos recordar debemos tener memoria esto por suerte se pudo sostener en estos cuatro años que tuvimos nefastos se pudo sostener por el compromiso de la universidad bueno nosotros además de trabajar todos los días con niñas niños y familias de hacer ludotecas itinerantes también somos un espacio de prácticas pre profesionales y de formación de docentes acá estamos en una formación con docentes del ámbito rural de nivel inicial y primario todas nuestras formaciones pasan por la vivencia de la participación de la expresión y del movimiento después viene la reflexión siempre es el hacer el sentir la emoción que nos atraviesa que nos prepara para después pensar y esta foto creo que bueno resume un poco todo que nosotros creemos que nuestras ludotecas ludocreativas son nosotros decimos promotoras no nos damos pero Luciano tenés razón tenemos que ser garantes de derechos sobre todo el derecho al juego el derecho a la identidad y el derecho a la expresión en el caso nuestro pero también son la mayor expresión de equidad ¿sí? equidad porque acá cada uno viene hace siente y piensa desde su interior ¿sí? y también la ludoteca tiene que tener una parte que es de aprendizaje porque indudablemente se aprende mucho en la ludoteca pero otra parte que es socio comunitaria muy importante nosotros hablamos bastante del territorio pero el territorio como espacio vivido como espacio apropiado como espacio de pertenencia y como espacio que permite y debe ser transformado así que nuestro trabajo territorial en redes con todas las organizaciones es en realidad otra de las patas diríamos o de los pilares que trabajamos y que nunca dejamos de tener presente bueno acá tenemos los valores de cooperación de emoción de alegría la importancia de la creatividad la libertad la confianza la transformación y el empoderamiento creo que el sentir el poder transformador que cada uno y cada una de nosotras tenemos es algo que más allá del juego y a través del juego y de la expresión creativa buscamos cada uno de los días de nuestro desarrollo profesional Cecilia es muy emocionante muy emocionante escucharte hablar y me parece acá que para muchas compañeras y compañeros el sueño que cumpliste de poder tener esa ludoteca con militancia con gestión con participación de tener de conseguir y de sostener y mantener a pesar de los gobiernos no tan buenos de los malos gobiernos como diría el subcomandante un esfuerzo enorme una emoción y es un ejemplo para las y los colegas que seguro están soñando con su ludoteca te agradezco mucho la participación y le doy la palabra a Miguel no sé si querés decir algo para cerrar una sola cosita creo que es muy importante esa palabra que dijiste creo que el juego la expresión creativa las ludotecas y todo lo que ellas implican es una militancia es militar la vida es militar la educación es militar el compromiso social y bueno creo que en eso estamos todos no es solo una cosita para ver qué le puedo dar en algún momento a otros y otras muy emocionante escucharte Cecilia muy emocionante sinceramente muchas gracias bien Ceci mil gracias y estamos jugando no es un hecho político y por eso también la diplomatura apunta a tener herramientas proveer a los profesionales de herramientas para poder gestionar y garantizar le sumo algo a lo tuyo yo participé conozco a Ramundo he estado con él acá con Beatriz Gago en Ciudad de Buenos Aires también la ludoteca expresión lúdico creativa trabajamos hicimos actividades con familias con chicos con capacidades diferentes con chicos chicos muchachones muchachos de veintipico treinta años y eso es acompañar a la familia a ese entorno y también la expresión lúdico creativa suma bondades y corazón recuerdo encuentros en el Tigre con familias he participado con juegos y eso es emocionante así que también he estado con la la biblioteca del río con las chicas que están en Quilmes quiere decir que hay distintas orientaciones distintas formas y a mí me parece que la suman esto con familias que tienen yo me lo planteo en mi sindicato de cuántos docentes tenemos o tienen chicos con capacidades o familiares con capacidades diferentes el juego acompaña recién Luciano hablaba de una metáfora lúdica las metáforas pero las metáforas se transforman en acciones el desafío es cuando ven las fotos que están compartiendo qué ves cuando me ves qué ves atrás de esa sonrisa qué pasará ahí atrás así que mil gracias y presento ya está ya está viene una combi anda una combi ahí que esa combi anda paseando por todos lados porque Emilio un día estoy yendo acá hay otro amigazo que es la gente de la cantera y un día veo una combi los chicos de la cantera hacen el pica que cortan la calle como los que hacen en el cujuca y veo la combi y le encuentro a Emilio y ahí quedamos hemos participado de encuentros y hoy está Emilio Martínez con la combi jugoteta viajera de la llave de la plata propuesta de una ludoteca itinerante no hablo más así nos cuenta Emilio de su experiencia después vienen las preguntas vayan anotando y nos vamos a quedar nos dejan el powerpoint porque esto es para saborearlo verlo otra vez no me dan las manos para tomar apuntes Emilio bienvenido Emilio hola Miguel hola a todos bueno gracias gracias a ti por la invitación bueno pero no estoy solo también me acompaña Leonel que es un compa que siempre hace el aguante y bueno nada contentos de participar de este espacio yo le contaba a Miguel si querés Miguel le puedo contar a todos le decía que yo a mí me hubiese gustado ser parte participar de la diplomatura poder ser alumno de la diplomatura mirá lo que te digo y bueno por distintas cuestiones y por quizás no haber terminado mis carreras universitarias no pude hacerlo pero me encontré con esta invitación de Miguel que la verdad que estuvo buenísimo y bueno recontra agradecidos recontra contentos también de de poder compartir con gente tan tan grosa y ahí te digo Lucho que ya no me quedan no me queda espacio para hacer nudo en la telita así que vengo ya está parece no está terrible así que bueno nada yo soy les voy a decir como como me llamo en realidad me llamo Pela pero me dicen Emilio ya muy pocos me dicen Emilio esa es la realidad y bueno nosotros somos una una jugoteca viajera por ahí también habíamos traído también un un power para mostrar algunas cositas algunas fotos había muchas por suerte hemos sacado muchas fotos de compartir de distintos espacios todo esto arranca nuestra propuesta en espacios culturales arrancamos en la calle con una idea por ahí de poder llevar a los espacios públicos lo que es un espacio yo tuve la experiencia soy parte también de Pro Reales así que acá era plata y después en su momento surgió esta posibilidad de poder crear un espacio pero un espacio que se pueda mover un espacio que pueda visitar distintos lugares y ahí surgió todo en un momento me crucé la combi por ahí y bueno vamos a arrancar y así fui conociendo de a poco el espacio también digamos lo que es el proyecto fue tomando forma y la sigue tomando en el camino y nos vamos transformando como decía los compañeros antes así que bueno lo primero que hicimos fue participar en un espacio cultural en un centro cultural en La Plata que hacía actividades bien abiertas así que ahí fue que nos acercamos ese fue nuestro inicio allá por 2016 más o menos formando un espacio perdimos ahí en la calle bueno ahora le conocemos la cara a Leonel también que lo habían presentado recién lo habíamos visto perdón perdón ya empezamos Emilio Emilio ¿nos escuchás? poder ir habría que mandarle un mensajito porque no se escucha ahí le mando le mando un mensaje así que escucho así yo les escucho así ahí estás hola che ahí te escuchamos mejor pero se te entrecorta Emi y hace un rato se cortó todo dale dale bueno continúo un poco contá vos Emilio y Leonel contá contá que tenés mejor conexión bien en mi caso Emi es quien como que es el personaje fundamental de este proyecto quien se encuentra con la combi quien vivencia experiencias con espacios de juego por medio de la facultad y nace un germen de de este proyecto itinerante en un espacio de juego en la plata en un centro cultural la estación provincial él empieza participando en estación recreo pero también un poco esta idea de que ya nombró de habitar un poco el espacio público en quedarse en un solo lugar como que faltaba algo más de no quedarnos en quedarnos digo porque yo me sumo después a esta idea con Emi nos conocemos como dice ahí en la foto esa en un pica vamos por cuenta cada uno por un espacio diferente por conocidos en común y nos conocemos en un día de pica que es los que viven en capital por ahí lo conocen un proyecto de la cantera que durante un día toman toda la cuadra de su sede y juegan y invitan a la gente a jugar habitando la calle cortando la calle nos pareció con Emi con otra gente acá de La Plata que era algo sumamente potente y sumamente interesante lo reproducimos acá en La Plata como un festival revancha que nada eso impulsa y moviliza a nosotros a seguir laburando esta idea y a seguir construyendo nuestra idea de Juegoteca Itinerante ¿qué pasa con esta idea de Juegoteca Itinerante? no tenemos un espacio fijo no tenemos una sede nosotros vamos recorriendo tenemos y después actividades particulares o en común de diferentes proyectos participamos con Emilio en espacios del programa de Juegoteca Barriales en diferentes ONG que sí tienen un lugar fijo pero participamos como individuos como la Juegoteca Itinerante como la Combi vamos recorriendo no tenemos una sede no tenemos un punto fijo porque nuestra intención es esa particularmente es movilizar todo lo que entendemos todo lo que vivenciamos todo lo que es el derecho a jugar al derecho a lo lúdico entendiéndolo en todos los aspectos muchas cosas de lo lúdico ustedes lo verán se le brinda a las infancias se le brinda esa mirada social que tenemos aquel que tiene que jugar el derecho que hay que garantizárselo a los niños y niñas y nosotros nada nos movilizamos no solamente por ellos sino entendiendo lo que es un derecho de todo ser humano entonces desde ese lado empezamos a recorrer empezamos a militar diferentes espacios en la calle en centros culturales en plazas en pueblos a medida que nos fueron se nos van conociendo se nos va visibilizando ya sea por las redes del boca en boca empezamos a recorrer diferentes espacios y nada vamos llegando a más gente y un poco como dijo Emi vamos mutando no tenemos como una tenemos alguna base fundamental algo que nos nos orienta esto del derecho al juego el derecho a militar lo lúdico en todo espacio a disputar la idea de juego y de lo lúdico a la sociedad que un poco se quedan en algunas cuestiones y también a la cuestión política y privada ¿no? a qué lugares habitamos qué lugares nos movilizamos nos han invitado de diferentes lugares escuelas espacios políticos espacios estatales y a cada uno de ellos vamos de diferentes maneras vamos construyendo nuestra idea y nuestra propuesta en función a las lógicas que se nos permiten Leonel de esto que están hablando y también a ver si se puede como entender un poco ustedes trabajan mucho el tema de la articulación con con privados con escuelas con programas si podés comentar un poco eso bien nosotros como espacio como colectivo como que queremos vamos al lugar donde se nos invita obviamente organizándonos y obviamente también teniendo en cuenta algunas características muchas veces se pisan diferentes proyectos o diferentes propuestas y en nuestro caso tenemos como dos patas obviamente como proyecto necesitamos vivir económicamente hay que poder poder sostenerse no alcanza con la voluntad sino que es necesario también un sostenimiento económico lo que nosotros tenemos como diferentes formas de percibir o de participar de diferentes espacios sabemos de que hay muchos lugares que nos invitan que no tienen por ahí la capacidad económica para poder bancar el tipo de propuesta que nosotros o que cualquier otra propuesta lúdico artística pueda llegar a brindar entonces nosotros lo que vamos haciendo es vamos mechando o sea buscamos y tenemos nuestras actividades que nos reditúan aparte de todo esto hacemos como eventos económicos que nos van permitiendo después acomodar otros tipos de proyectos que no no nos devuelven económicamente pero que si no nos brindan el poder seguir ampliando nuestros horizontes el poder seguir brindando lo que llamamos nuestras semillas lúdicas germinar o brindar estos espacios para que se sigan reproduciendo algo que tenemos todavía como latente esto de que seguimos mutando sabemos que queremos que sembramos semillas que sembramos esto de la duda mirá esto lo podemos hacer qué bueno esto mirá los juegos que hay mirá las propuestas mirá podemos construir pero falta la continuidad sobre eso está bueno esto que traes disculpa que te interrumpa la forma de financiar porque es algo que a los estudiantes y a las estudiantes de la diplomatura seguramente les interesa así que está bueno porque ustedes es autogestivo digamos cómo conseguir un subsidio cómo realizar una articulación si podés contarnos un poquito eso y después lo otro lo último también que me gustaría pedir para estos dos tres minutitos que te quedan es cómo es moverse sobre ruedas no estar en un edificio sino estar andando perfecto en eso nosotros generalmente nos basamos como en tres pilares bastante claros uno propuestas que son remuneradas nos convoca una escuela que sabemos de que puede tener recursos económicos pasamos un presupuesto si lo acepta genial y si no lo acepta seguimos camino escuelas instituciones estatales generalmente nos llegan de boca en boca hemos tratado pero somos medio caóticos para presentarnos en diferentes proyectos generalmente las grandes propuestas nos llegan porque nos han visto en la calle porque nos han cruzado en algún evento y nos han contactado hace poco estuvimos en el festival nacional del chocolate en Villa Gesell y nos contactaron de esa manera alguien nos vio en otro lado le avisó a la Secretaría de Cultura del Ministerio Provincial de Tecnología nos contactan pasamos un presupuesto y fuimos lo mismo en una escuela privada acá de estudiantes de La Plata ya nos conocían presentamos presupuestos nos convocan en esos presupuestos generalmente nosotros ampliamos un poco o sea no solamente entra lo que vamos a hacer sino también otras cosas que es lo que es todo segundo paso algunos otros proyectos sabemos de que no pueden financiar completamente pero bueno lo que se pueda mirá estamos cobrando esto pero lo que vos puedas como institución educativa como institución barrial como propuesta si nos podés tirar algo para poder seguir laburando bienvenido sea tenemos dos cosas que vamos tomando acá para ir viendo el presupuesto una de las cosas es lo principal es andar Miguel siempre me decía cuando empezamos a trabajar juntos el kiosquito hay que abrirlo siempre lo principal es estar abierto seguir escribiendo propuestas seguir saliendo a la calle porque de ahí como vas diciendo nos damos a conocer y surgen propuestas nuevas hermosas las imágenes que estamos viendo después nos dan el power así las compañeras y los compañeros de la Diplo pueden tomar algunos juegos recién veía cómo pintaban el nylon algunos juegos de mesas súper antiguos actividades y bueno nos faltaría en estos dos minutitos que te quedan que nos cuentes cómo es andar sobre ruedas y bueno eso es lo que por ahí nos moviliza está el viajar el conocer pero también el tenerlo ahí se escucha apareciendo no quería interrumpir pero bueno estaba estaba escuchando no sabía si estaba o no estaba pero bueno estaba siguiendo todo atentamente perdón ahí que se cortó buenísimo bueno si quieren ahí puedo meter un cachín antes de cerrar dale tienen tres minutos larguen dale buenísimo dale esto de moverse y de andar creo que viene todo enganchadito y creo que surge desde el principio y por eso el hecho de ir a combi y así de ir encontrándonos y conociendo mucha más gente es algo nada sobre todo cuando son los viajes puntuales y los viajes largos siempre te trae mucha mucha transformación y mucho conocimiento ¿no? de uno mismo y de conocer otras realidades y está buenísimo el compartir lo que te permite viajar es eso y vivimos en una sensación de viaje constantemente incluso cuando estamos haciendo base acá porque ahí como estamos viviendo ahora que se yo están estas estas imágenes donde nosotros hacemos articulaciones con organizaciones comunitarias en el barrio y que pasa por eso también porque nos conocieron empezamos estando en la calle entonces ahí no empezó a ver unas personas no vio otra y así fuimos moviéndonos y ahí traigo esto de la trenza que traía al principio Lucho que estaba buenísimo y se enlaza ¿no? los comunitarios los privados los públicos bueno todas estas cuestiones las permite el movimiento y nada y lo que hacemos es eso siempre siempre desde ahí desde militar el derecho al juego desde sentirnos que promovemos que podemos divulgar y que podemos garantizar el juego y sobre todo para no solo para las infancias sino para todas las personas y desde un modo intergeneracional e intercultural ¿no? eso es lo que te permite estar en la calle y bueno eso es muy emocionante la verdad muy emocionante y nos permite también esto hoy para nosotros estar acá es como estar viajando también estar en la calle porque nos permite estar con todos ustedes estar con Lucho Salta con las chicas de Spobar con la gente y con todas las personas ¿no? que nos están escuchando así que nada la verdad que es recontra 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 motivadora la experiencia que nos traen son todas experiencias distintas cada una nos genera algo y la verdad que la combi es muy motorizadora para viajar para articular la verdad que nos habilita a pensar un montón de proyectos de las colegas y los colegas que están haciendo la diplomatura bueno hermoso recibirlos a los dos si nos quieren comentar algo decir algo antes que Miguel presente a la próxima invitada tienen ahí el micrófono no por mi parte agradecer por mi parte agradecer nada más gracias por el espacio por tenerlo en cuenta ya hace bastantes ya hace unos cuantos años que venimos ahí moviéndonos y y lo que más rescato es esto qué sé yo así como Miguel no sé por ahí uno lo iba a ver a un congreso o algo por el estilo y van a estar compartiendo con él lo que nos invite para nosotros la verdad que es un orgullo este nada gracias yo agradezco Emilio Emilio uno a veces uno dice ¿dónde estudiaste? ¿ustedes hicieron? me dijo yo quiero participar de la diplomatura como alumno y ahora vos tenés saberes que se van construyendo ¿no? uno esto la práctica también te forma queremos rescatar eso y usted cuando alguien dijo semillas recién ¿vieron la cantidad de gente? yo anoteé algunas cosas desparramando cultura desparramando ternura emoción las redes también tienen otras cosas un día me invitaron ellos a hacer un conversatorio con otra gente también hacen otras actividades también construyen juegos hacen tableros donde los llevan a los barrios y eso es también yo hablo de alfabetización lúdica o de analfabetismo lúdico no solo conocer nuevos o diferentes juegos sino esta actitud del jugar si ustedes yo los invito siempre que ves cuando me ves ¿vieron la actitud de ellos como facilitadores como promotores como se divierte la pasan bien y eso se contagia el docente la escuela tiene que subir la escuela el barrio un lugar para la alegría entonces me parece que es eso eso lo que contagia porque hay gente que tiene plata recursos le llueven las cosas y es un desastre ellos digo esto porque hay lugares donde tenemos todo y la actitud es excluyente si sumaban la cantidad de pibes que movieron de barrios que dejaron que ya le dejaron el efecto dominó del juego así que agradecidos por estar acá por compartir los saberes de ustedes invito a a a Carla Carla que ya no Carla Cordin Carla Leonardo vamos a ser formales ella también es licenciada estudia más tajatinera trabaja en las escuelas fue creciendo en eso hasta que un día dijo uy te juego y empezó a batallar lo que una cosa es lo formal donde tengo que presentar un proyecto y una serie de requisitos para que uno uno cumple que tiene que cumplir y lograron armar un premio de bibliotecas en un centro de salud y hay un equipazo ahí adentro las chicas también regalan sonrillas yo me imagino una biblioteca en salud he estado con ella uno va a hacer un trámite y él lleno de gente y aparece la biblioteca aparecen los padres aparecen los saludos y es esto Carla bibliotecas del buen vivir mirá que nombre en Escobar buen vivir ay que bien es eso lo que transmiten es eso dependiente la Secretaría de Desarrollo Social de Escobar quienes jugotecas en sala espera de salud y desarrollo y talleres ya son parte de una estructura de formación van desparramando también semillas formando gente y tiene un desafío con los chicos de la escuela secundaria el juego es para chicos no trabajan con la familia con todo el público te escuchamos Carla gracias por estar Carla una cosa yo tengo tu powerpoint no sé si preferís pasarlo vos o querés que lo pase yo si querés lo paso le saqué las animaciones porque si no me confundo si querés lo paso o te vuelvo a enviar este corregido probás pasarlo y cualquier cosa yo lo tengo acá y está con Verónica ahí que es parte del equipo con Verónica y Gaby está Gaby también están las cosas acompañando bien un equipo así son más con toda la gente que está atrás todo proyecto en una municipalidad y un montón de gente atrás trabajando gracias chicas por estar bueno antes que nada gracias para nosotras bueno Miguel vos sos nuestro maestro y que nuestro maestro nos convoque a compartir la experiencia la verdad que es un reconocimiento enorme así que muy muy agradecidas y muy agradecidas a todas estas personas que se dieron cita para escuchar lo que los cuatro expositores y expositoras tenemos para contar así que más que nada gratitud es lo que lo que siento bueno el equipo está conformado por seis personas en total Vero Rodríguez que está acá Gaby Laxague que también están y les agradezco un montón Evangelina Zuliani Rosana Sino y Emilia Sifontescoli por eso es importante dar cuenta de que somos todas trabajadoras del Estado un poco para situar yo soy municipal hace 20 años los primeros 10 años de trayectoria me tocó dirigir crear y dirigir una institución para personas con discapacidad intelectual cuando ya la energía estaba bajando pueden quedar mis compañeras a cargo y arranco con un proyecto que se llamaba la sala de espera una puerta de entrada en el marco de ese proyecto la directora del plan materno infantil me convoca para poder escribir el proyecto de Juegoteca porque lo que veíamos en este estar disponibles en la sala de espera era mucho tiempo de vida que se iba casi muerto en una espera interminable y entonces la Juegoteca vino a dar vida a esa espera para toda aquel persona que gustara de jugar así fue que nace en el año 2014 en el año 2016 con el cambio de gobierno el nuevo intendente hace un decreto de creación del programa ahí se convierte en programa y toma un nivel mayor de legalización ya nuestro nombramiento no era más como administrativa u otras cosas sino como ludotecarias y hoy estamos en la instancia de lograr la ordenanza municipal para que la política pública tenga la fuerza de continuidad mayor que le puede dar el estado municipal en ese punto queríamos empezar citando a Chiqui González que es otra de nuestras maestras y su definición de política pública y presento porque si no no se va a ver ahí va la voy a citar textual a la Chiqui una política pública es un impulso colectivo y transformador con perspectiva estratégica una energía regulada y sistematizada que hace frente a una necesidad interpreta un imaginario social construye sentido en la fragmentación moviliza la acción en la bulia y teje su red infinita de futuro en el presente del territorio este reconocimiento con el decreto en el año 2016 nos hace sumarnos a esta red infinita de futuro con mayor perspectiva de continuidad ¿no es cierto? nuestra principal tarea es habilitar espacios para jugar promover y garantizar este derecho no está dirigido especialmente a niños y niñas sino a toda persona que esté en la sala de espera y quiera jugar cuando lo pensamos en relación a las infancias es garantizar el derecho y cuando lo empezamos en relación a las personas adultas es convocar la historia lúdica poner la flor de piel para que estén disponibles para ser garantes del derecho a jugar nuestro nombre al principio era Juegotecas un espacio para construir estilos de vida saludables cuando pasamos a desarrollo social se impone un cambio de nombre porque salud iba a generar confusión y ahí otro maestro que hemos tenido que es el doctor Carlos Hidalgo un pediatra él nos había convidado con el concepto de buen vivir y creímos que era un desafío de transformación personal y a la vez colectiva que tuviera ese nombre este programa el buen vivir es un concepto que viene de los pueblos originarios aymarás y tiene que ver con la armonía con uno mismo con la armonía con la naturaleza y con los demás que un poco es esto de lo personal lo grupal y lo colectivo que traía Lucho y un consejo de los abuelos aymarás que lo tenemos ahí como horizonte todo el tiempo es que todos vayamos juntos que nadie se quede atrás que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada desde ese concepto es que cada vez que se abre una jugoteca desde ahí nos situamos en la definición de jugoteca no hace falta para presentar las jugotecas en las salas de espera decimos que lo que inaugura la jugoteca es la palabra nosotros decimos buen día a partir de ahora comienza la jugoteca y ahí ese mismo espacio con las mismas personas la misma disposición de las sillas se convierte en jugoteca no siempre llevamos juegos y juguetes muchas veces la posibilidad de jugarla va a nuestro propio cuerpo la palabra la ronda que se arma ahí en el espacio que hay un desafío en la sala de espera somos un montón de anónimos sentados mirando nucas en general nuestro desafío es que tengamos nombre entonces trabajamos por la identidad en una de las jugotecas en el barrio Ramón Carrillo en el barrio San Javier de Garín surgió la posibilidad de armar un mundo donde las personas embarazadas van poniendo el nombre de su hijito por venir y luego lo ponen en el mundo con la fecha en que ha nacido y si lamentablemente no está en el mundo hay un cielo en el que también pueden poner el nombre de ese hijo por venir que no llegó a este mundo está en otro plano pero se le da como este lugar de único y de singular que da el nombre propio traemos este nombre a Itana porque la estuvimos esperando desde la panza y acá la tenemos luego jugando en la jugoteca una gran lectora ella todas las las jugotecas tienen un perfil muy singular que tiene que ver con el bibliotecario que la anima con las personas que deciden sumarse a jugar y con la idiosincrasia de la sala de espera en la que se pone a jugar la la jugoteca esta es en desarrollo social ahí hay generalmente más de 100 personas esperando y se da algo muy singular que es que hay muchas personas que juegan pero muchas otras que participan desde la risa desde la complicidad desde una mirada activa y protagónica de alguna manera en cómo va cambiando la posición corporal los gestos del rostro cuando el jugar va sucediendo el centro de salud de Eva Perón fue el que nos vio nacer allá por el 2014 la persona que se ve contando un cuento es la pediatra en lo que es los centros de salud las jugotecas tienen además como como función construir lo que tiene que ver con lo amigable lo que nos dicen las pediatras es que luego de jugar no sólo los niños y las niñas atraviesan la consulta pediátrica más relajados y más disponibles para todo lo que tiene que suceder allí dentro sino que las mamás y los papás también están como más relajados para recibir las indicaciones pediátricas y por otra parte muchas veces las pediatras también salen a la sala de espera a observar cuestiones del desarrollo en esa situación tan natural para las infancias como es jugar este escarrillo que les contaba si ven en el medio hay un móvil que dice Rebeca otra situación que nos ha tocado vivir de la jugoteca y ver cómo ponerla a la vista cómo transformarla y cómo dar la entidad es la pérdida de una compañera Rebeca fallece y la jugoteca genera un espacio donde cada persona podía homenajearla escribiendo un mensaje en un papel que se convertiría en grulla esas grullas iban a estar acompañándonos durante un mes para luego en una pequeña fogata poder irse al universo y llegar donde sea que Rebeca esté esta es la jugoteca de Loma Verde también la pediatra sala de Loma Verde la particularidad que tiene es que es muy chiquitita la sala y el jugar sucede en distintos lugares en pasillos en el parque y en una pequeñita sala de espera en Loma Verde se suma una vez por mesa colaborar con nosotros la fundación pertenecer que trabaja con personas con discapacidad intelectual en la unidad pediátrica de maquinista sabio también lo sucede en la sala de espera la particularidad de acá es que la gente va a consultas como muy particulares en esta sala de espera salía muchísimo la pediatra del desarrollo a observar y a conversar con las personas mientras la jugoteca estaba sucediendo y esta es la dirección de Niñez la dirección de Niñez es la única sala de espera en la que en la actualidad pos pandemia estamos funcionando ya está en otra sede no tengo imágenes de la sede nueva esta es la sede anterior y la particularidad que tiene la jugoteca de dirección de Niñez es que sucede en un lugar donde si el niño está ahí porque tiene algún derecho vulnerado y hay algo del orden del dolor y la tristeza que traen y portan en sus cuerpos y en sus historias y lo maravilloso si ven las imágenes es que la alegría sucede y nosotros estamos convencidas que recuperar lo niño ofreciendo la posibilidad de jugar aún en una espera tan dolorosa es una oportunidad maravillosa que tenemos como trabajadoras del Estado por otra parte realizamos talleres lúdico-vivenciales con estudiantes de secundaria con estudiantes de secundaria el objetivo es poner en valor el derecho a jugar y generalmente terminan siendo partes de algún proyecto más adelante les voy a compartir uno donde ellos se constituyen en garantes del derecho a jugar por ejemplo tenemos susurradores mesas sillas juegos que han hecho estudiantes de la escuela Estrada de Garín luego de haber sido parte de este proceso de sensibilización y la imagen que se ve con muchos paracaídas pequeñitos es la fundación pertenecer que les contaba que vienen a ayudar una vez por mes a la Jotica de Loma Verde que en este momento está por volver a arrancar a partir de noviembre y a mano izquierda que hay personas adultas muertas de risa esos son en jardines de infantes en los jardines de infantes trabajamos con docentes y o con adultos cuidadores con familiares no directamente con niños y niñas el desafío es recuperar generalmente los talleres tienen que ver con poner a flor de piel la historia lúdica de cada uno de los participantes para que desde ese lugar de los juegos que llevan puesto en la memoria y en la piel puedan ser facilitadores y garantes del juego de los niños y niñas que están cerquita de sus vidas por otra parte tenemos dos grandes eventos ahora ya son tres uno es el día internacional del juego que como además es el día nacional de los jardines de infantes generalmente hace dos o tres años que ese evento lo venimos organizando de manera colaborativa con jardines de infantes para la redundancia y es maravilloso van a ver en la foto de arriba que se ven unas bolsas enormes era una carrera de embolsados grupal pero como participaban también instituciones con personas con discapacidad motriz una de las bolsas estaba desfondada para que todos pudieran jugar era universalizar el juego y fue maravilloso ver como las bolsas sin piso y las bolsas con piso iban alegremente del inicio al fin del recorrido que estaba pensado para esa carrera de embolsados para que se desarrolle este evento participan es en red participan un montón de otras instituciones el instituto Juan Pablo II que forma profesores de educación física el instituto 15 y el 55 que forman futuros docentes de nivel inicial y primaria estamos convencidas que la única forma de poder sostener procesos transformadores es en red y es con otros y otras así que siempre es convidando para que esto suceda y el mes de las infancias además de que las jugotecas tienen actividades muy puntuales poniendo en el centro más que nunca las infancias lo que se genera es tarjetas que hacen estas escuelas secundarias que les conté que colaboran los centros centros de día para personas con discapacidad intelectual también son nuestros grandes socios para generar tarjetas estas tarjetas son territorios en blanco para que las personas adultas que están en las salas de espera escriban su amor a sus niños la referencia pueden ser nietos sobrinos vecinos hijos hijas a quien ellos quieran y nos damos la licencia que si ponen querido Juan feliz día le decimos que agreguen algo que nos haga dar cuenta quién es Juan y es maravilloso lo que sucede cuando el adulto se da ese tiempo de pensar en su Juan y no en todos los Juanes del mundo y luego esa tarjeta se asocia a un juego juguete que nos facilitan personas que lo donan y también la Secretaría de Desarrollo Social para que la persona se lo lleve a su casa y junto a la tarjeta lo regale a ese niño o a esa niña cuando el adulto quiere no es el estado el dador no es la persona generosa que lo donó sino es ese adulto o esa adulta que fue a este espacio a escribir su tarjeta y llevarse ese juguete para regalarlo cuando le parezca que es el mejor momento de ser regalado recién pasó el tiempo vas a tener un ratito más para hablarnos unos minutitos más pasó el tiempo pero realmente fue muy difícil interrumpirte porque refluido lo que nos venís contando te conozco nos capacitamos juntos me parece bárbaro como empezaste con el reconocimiento a Miguel igual que los compañeros de la combi y bueno quiero abrirlo también para las colegas y los colegas que están haciendo la diplomatura que por ahí no están tan en el en el ámbito del juego y la recreación y la verdad que el coordinador que tenemos es un grande que lo llaman de todos lados y que es un lujo tenerlo de coordinador tanto Leandro como yo como Malena seguimos aprendiendo espero que todos puedan seguir aprendiendo de él me gusta de lo que dijiste el tema de la responsabilidad de la política pública me hace pensar viste en mucha desidia que hay en lo público y mucho y mucho desprestigio por parte de gente que que consume lo público pero no trabaja y me parece que Carla vos y todo tu equipo defienden la política pública desde el hacer con amor y con creatividad dicho esto tenés unos minutitos más para terminar y le damos la palabra a Miguel para que abra las preguntas gracias bueno como vos recién lo decís nosotras nos venimos formando permanentemente desde antes de la creación del programa y desde que se creó no dejamos de participar de distintas instancias formativas y de ofrecerlas así que estuvo en Escobar Miguel con el desarmadero Elena Santa Cruz con rituales que emanizan Sandra Güell con construcciones en juego y el curso de formación de ludotecarios que es una introducción lo ofrecemos nosotras desde el programa la idea es contar como cada jugoteca es absolutamente singular es un universo tan diverso que lo que tratamos de comunicar es cómo entendemos las jugotecas desde el programa Jugotecas Buen Vivir y de hecho todas las que somos ludotecarias hemos pasado por ese curso y hemos tenido una primerísima instancia de formación con IPA Argentina de la que Miguel fue parte en el año 2014 que fue la que dio inicio a este programa Cadena de Favores les decía que quería contarles cortito uno de los proyectos que hacemos en colaboración con las escuelas secundarias Cadena de Favores saca el nombre de la película Cadena de Favores que yo sepas ahí están los muñequitos lo que armamos es una cadena de juegos y juguetes de alguna manera y de voluntades que se suman para poder construir juegos y juguetes y después soltarlos en el aniversario de la jugoteca que es el 2 de octubre la forma en que lo pudimos armar es suponete el centro de Díaz Favaloro consiguió tubos los pintó de blanco después el llevaron a la escuela Estrada de Garín que cuarto año los puñó para que estén bonitos pero segundo año de esa escuela buscó poemas y puso poemas de autor para ponerlos en bolsitas que hizo el Instituto Santa María con Sallet de Leche que había juntado el Instituto San Vicente de Pol y el mismo Santa María hizo cadenas de totora con totoras que había provisto el Santa María y pertenecer juntó tapitas que convirtió en parte del juego del tablero 1, 2, 3 Fundación Nosotros es decir ningún juguete lo empezaba y lo terminaba en institución sino que todos nos íbamos enlazando y encadenando para poder armar estos juguetes para la suelta si nos juntamos todas y todos a empaquetar una semana antes de la suelta para luego en un evento que hace el Centro de Díaz Pabaloro que se llama Semana por Amor al Arte que ahora va a tener lugar la semana que viene se soltarán en esa feria y en la plaza y en las instituciones del Palacio Municipal Defensoría en una caminata que hicimos ese día y después contarles nada más que la situación de pandemia que nos dejó encerradas nos puso a reinventarnos así como bueno a todos nos pasó lo mismo de hoy para mañana ahí pudimos seguir sosteniendo los proyectos en red tanto el mes del juego como el mes de las infancias se mudó a Facebook e Instagram con la participación de otras y otros que le dieron vida por ejemplo en el mes del juego docentes de nivel inicial se filmaban proponiendo juegos y durante todo el mes de mayo compartíamos pequeños videitos que nos habían facilitado las docentes y las instituciones que quisieron ser parte del mes de las infancias por otra parte empezamos a sistematizar los juegos que jugábamos en las jugotecas armando pequeños como flyers que se fueron sumando a nuestra red desde recetas porque jugamos en la cocina y creemos que es un espacio fabuloso para jugar preguntas espejo para conocernos un poquitito mejor todas las mañanas en una cuestión de no perder la alegría de las jugotecas publicamos una foto de lo que habíamos vivido durante los años de presencialidad por otra parte también una de las compañeras se dedicó a confeccionar juegos y juguetes que se soltaron a instituciones de nivel inicial con las que íbamos a jugar cuando estábamos en los centros de salud y se generaron talleres y encuentros lúdicos de manera virtual y por otra parte conversatorios de los que Miguel y Lucho fueron parte y a quienes le damos muchísimas gracias por eso para poner en valor las infancias y el jugar esa fue la manera que encontramos de reinventarnos y hoy nos encontramos mitad virtuales acabamos de terminar ayer el curso facilitadores del buen vivir y mitad presenciales que ya estamos en la sala de espera de dirección de niñas muchísimas gracias por esta oportunidad Carla gracias gracias y voy a contar algunos detalles del equipo de Carla también las podemos encontrar en la formación que se realiza de bibliotecarios hospitalarios en el hospital Piñeiro que otras locas digo locas porque funciona al lado de la morgue donde nos encontramos es muy loco pero es bueno y ellas vienen ya hace años que venimos jugamos y ahí aprendí también lo saludable que es jugar porque he visto doctores que vos no te imaginás un tipo como yo y dice este es el doctor de tal hospital de tal salita y hay también lo que decía Carla y esto me parece excelente poder trabajar bueno dice juego chicos y chicos escuela no los chicos están por todos lados y yo le agrego una es muy común decir que el juego es libertad yo le voy a agregar de acuerdo a lo que vienen diciendo ustedes es liberación y tiene que ver con lo político yo me acuerdo que en un momento cuando éramos muy pibes decíamos liberación o dependencia y quiero que el juego apunta a la liberación por eso es un hecho político porque le estás dando herramientas al otro para que pueda liberarse recién hablaba Cecilia de la expresión también del lenguaje quiere decir que el chico pinta dibuja actúa pero le estás dando diferentes formas de conocer la expresión desde el teatro la música la plástica Emilio con la combia andaba por los barrios Lucho andaba ahí con los abuelos o con las mujeres en ponderar porque en libertad está bárbaro pero a veces es como algo más individual y te puede quedar viste que si yo soy libre no liberación nos brindar herramientas para poder construir un mundo mejor la mayoría nombró a Paulo Freire como semilla y me hizo acordar una canción que en una obra de teatro creo que era Miguel Ángel Trelles un nombre solo del comienzo para que algo se empiece a concretar ¿no? era una canción no me acuerdo la obra de teatro de los 70 y es esto me parece que es eso acá tuvimos ejemplos digo un hombre porque alguien tuvo la idea Carla dijo si a mí me pasó Emilio Cecilia pero después armaron grupos y los sintetizo con el nosotros empoderar para recuperar el nosotros para ser protagonistas así que me parece que esto y yo anote que es un aludote que donde funciona no hay uno igual lo que sí esto es la base es el por qué y el para qué porque todas tienen diferentes juegos herramientas actitudes proyectos estilos no es como viste un termo pero acá una jugoteca tiene que ver con otra cosa acá hay un impronta adentro que tiene que ver con lo humanístico esto es lo que es la violencia de las jugotecas de Europa porque aquí las jugotecas en proyectos de salud alfabetización en merenderos esta es la variedad y esto está enriquecido por la gente era lo que queríamos hacer hoy poder brindar herramientas para que cada uno pueda construir ese sueño que le dará la forma el nombre de jugoteca porque tiene juegos y juguetes o actividades de expresión lúdico-creativa abrimos para las preguntas si los chicos tienen algunas si alguno de los que esto queda grabado ya no sé si se recopilaron en el chat alguna y las pasan ahí Cecilia está levantando la mano y después teníamos ya una pregunta muy cortito para muy cortito para completar lo de Miguel y que me parece que vale la pena traerlo acá yo quisiera recuperar algo que nos dijo Néstor Kirchner hace un tiempo atrás y nos dijo vengo a proponerles un sueño y yo creo que cada uno de nosotros y nosotras día a día lo que hacemos es proponer sueños pero no proponer sueños incumplibles sino proponer sueños transformadores y que es posible realizar así que un abrazo en esto y bueno vayamos adelante con este propósito sueños hechos realidad sigamos soñando y construyendo estos sueños con el otro codo a codo por eso yo hablaba de liberación más que nada de libertad está bárbaro pero es medio como individual me parece que la liberación es colectiva y es un hecho político barbaro una jugoteca y habrá que peleársela por eso nosotros peleamos en las escuelas desde el sindicato UTE yo desde el 98 vengo peleando de crear espacios de juego para nosotros es un orgullo estar en la universidad de los trabajadores del trabajo de la educación del trabajo tener un espacio de la ludoteca bueno a ver compañeras compañeros de la Diplo alguien quiere hacerle alguna pregunta a los panelistas tan variados que tuvimos a ver Male la tenés por escrito hubo una pregunta en el chat para el equipo de la combi me parece no sé si las chicas que lo habían preguntado quieren ah no fue Andrés Andrés creo que tenía una pregunta para el equipo de la combi no sé si está ahí si está Andrés si está Andrés ¿qué tal? ¿qué tal? no había preguntado así a grandes rasgos qué tipo de juguetes llevan qué tipo de juegos pero me imagino deben ser millones así que no sé si se puede en verdad en verdad la combi es una caravana tenemos como 18 vehículos como ver en la foto es una van chiquitita y es un dilema o sea tenemos sí gran variedad personal y hemos elaborado algunos juegos en base a conocer otros en esa área un poco me destacó yo de investigar y tratar de averiguar qué es lo mejor dentro de lo que son juegos y juguetes y con Emilio se destaca más en crear narrativas esto que decía la compañera de Escobar de que no solamente se juega con elementos sino también con la palabra con las dinámicas entonces como que nos complementamos un poco vivimos en ese proceso de evaluar qué es lo que qué es lo que entra dentro de la combi según para qué para qué proyecto no siempre van los mismos juegos para la noche de juegos de mesa tenemos juegos juegos comprados juegos que vamos pensando según a qué espacio vamos a visitar para las instituciones por ahí juegos de madera si es un taller de juegos del mundo juegos de tablero que fuimos investigando pensamos en carpetas que sean más acotadas en las mochilas nada hay mucha variedad en función de esto que decía Miguel de recorrer el mundo lúdico de ir conociendo de ir participando de no perder de vista de que nosotros seguimos jugando y en función de lo que nos gusta podemos pensar qué podemos proponerle a aquellos que nos convocan no sé si eso responde en la sala de espera qué llevan está buena la pregunta esa porque es la duda que tiene y qué llevo yo me imagino que los chicos de la combi tienen un galpón donde guardan las cosas che dónde vamos hoy y van bajando y así le debe pasar a Carla a dónde están todos salen todos fueron muebles porque todos mostraron que fueron a los barrios a trabajar Carla a ver qué pueden qué tienen ustedes nuestro lugar de guardado en general es un mueble o algún que otro box es como la lucha es en relación al espacio porque funcionamos en las salas de espera y tenemos juegos tradicionales no tipo el tablero 1, 2, 3 cartas dados también tenemos telitas plasticolas si me quieren ayudar mis compañeras algunos que otros juegos de mesa el creando que generalmente la rompen que es para armar ese bastante desestructurado y después tenemos los juegos que uno tiene aprendido el veo veo el kiwi kiwi pulgares arriba pulgares abajo rondas creo que lo más maravilloso más allá de los elementos papeles colores es los juegos aprendidos esos que pasaron por el cuerpo y que depende de la circunstancia salen salen a jugar no sé si mis compañeras que están en las salas de espera quieren sumar alguna alguna idea bienvenida alguien levantó la mano por ahí ahí va Paula lo que suma Carla tiene que ver con los juegos populares está una compañera ahí que quería perdón perdón Paula para mí es una pregunta tonta pero para Carla cómo manejan el tema de los tiempos porque al ser en la sala de espera digo estoy esperando la consulta entro salgo yo no me quiero ir me imagino al nene que no me quiero ir si estoy recopada jugando está buenísimo lo que tirás sabés que cuando apenas se creó el programa habíamos armado como una secuencia arrancábamos con la ronda con lavado de manos después nos dimos cuenta que era para decirlo de alguna manera jugadores al paso es decir tenés una persona capaz que está cinco minutos y se fue tenés otro que la mamá dispone de ese tiempo y se queda jugando ella y jugando al niño así que nunca sabemos cuánto dura el juego ni cuánto va a estar la persona ahí nuestra intencionalidad es poder facilitar el juego y cuando el juego queda instalado en la familia nos corremos y quedamos disponibles para poder convidar con juego a algún otro que vaya entrando a veces nos podemos correr otras veces no va dependiendo de las características de los jugadores pero lo más hermoso que nos puede pasar es esto cuando uno convida enseña se corre y queda jugando o una familia o nenas y nenes que se conocieron ahí o personas adultas que se conocieron ahí pero no te puedo responder es esta la respuesta en realidad es absolutamente diverso lo que estaba muy interesante de lo que también contaba Carla es como los distintos profesionales de la salud observan a los niños y a las niñas jugando en forma natural y cuánto puede enriquecerse de ahí que no pasa en cualquier centro de salud porque no cualquier profesional tanto de la salud como de la educación tiene la posibilidad de verlo interactuar libremente mediante el juego con otros pares por otra parte Julián se convirtió en la posibilidad de achicar distancias porque las pediatras salen a compartir algo o salen a contar un cuento o salen a hacer una ronda y entonces cuando toca la consulta es alguien más cercano más allá que son muy cálidas las pediatras el niño y la niña la pueden ver en este lugar como más humanizado Carla cuando a veces dicen viste en el texto el joven facilitador de vínculos ella pone el ejemplo lo que hace es eso porque uno lo lee lo escribe y cuando ves ah generó algo que mejora la comunicación en días trabajan la confianza yo puedo jugar juegos tengo que tener un proyecto eso sí tengo que tener seguridad de esas estrategias que generan esa confianza el primer punto de partida recién escribí a Lucho de lo conocido e ir creciendo tengo de partida de lo conocido un desafío algo que conozco que me permite subir un escalón pero para construir cualquier proyecto de jugoteca o espacio de jugote tiene que ver con generar la confianza cómo se transmite a partir de la mirada me acuerdo cuando Carla en un momento hicimos un curso en la escuela de recuperación del barrio de Flores y ellas vinieron vos entrabas y había una escuela de educación especial y el cartel hecho por los chicos decía lo que hace la diferencia es tu mirada me gusta esto de la mirada nos quedan unos minutitos todavía para no quitarles el tiempo y me gustaría que nos gustaría que las cursantes y los cursantes puede ser una pregunta de las cuatro experiencias súper variadas que hubo o puede ser un comentario algo que les quiero decir me agradó me pareció no tiene que ser necesariamente una pregunta están invitadas invitados a preguntar y a comentar este ratito que queda Yo quiero hacerle una pregunta a Cecilia veíamos ese espacio hermoso que pudieron armar y mi pregunta es si ese espacio ustedes pudieron pensarlo ya que tuvieron la posibilidad de que se armaría un edificio específico para esto que es algo muy ideal para mí pensado como algo muy lejano quería saber si tuvieron la posibilidad de que ustedes pensaran ese espacio esa construcción de ese espacio arquitectónicamente pedagógicamente como como lo pudieron ir armando mira en realidad esto vino venía diseñada el edificio por lo que pensó el Ministerio de Educación de la Nación y lo pensó en clave a un jardín de infantes entonces era sala de sala maternal sala de tres sala de cuatro sala de cinco un zoom bueno pero eso llegó a la universidad y bueno se le pudo dar como una orientación y otra cosa de acuerdo a lo que era el espacio físico entonces nosotros dijimos no no queremos alas nosotros queremos otro tipo de estructura edilicia en algo fue posible y en algo no pero realmente quedó algo como te diría muy funcional porque está todo muy unido tiene logramos que tuviera mucha luz muchas ventanas y puertas ventanas que se pueden abrir y comunican con el patio interior con el patio exterior y lo que sí tuvimos nosotros totalmente injerencia fue en cómo organizar los espacios interiores no queríamos muebles es decir no queríamos mesas y sillas por suerte en un momento como se dilató tanto la obra el dinero no alcanzó para comprar el mobiliario que venía del ministerio que eran colchones cunitas mesitas sillitas entonces una diseñadora muy copada que estaba recién haciendo sus inicios nos entendió el concepto y bueno la universidad pagó el mobiliario pero de acuerdo a lo que nosotros habíamos hecho con esa diseñadora y es todo con rueditas hay muy pocos muebles hay mesas que sirven para ser tarimas que se pueden dar vuelta en lugar de sillas hay unos banquitos que tienen varias posiciones y que se puede son contundentes que se puede caminar por sobre ellos bueno apilarlos una serie de cosas y si vos entras a la ludoteca está prácticamente vacía tenemos unas salas de guardado muy lindas que son casi habitaciones como para dormir y nosotros vamos armando los espacios de acuerdo a la propuesta de cada día entonces movemos mesas sillas esas bibliotequitas que por ahí se ven con ruedas que también son pizarrón digo y tenemos un Zoom muy grande y tres salas muy grandes dos cocinas y un cuerpo de baños de niños y niñas y un lugar que es como si fuera nuestra sala y nuestro baño y demás todo eso todos los espacios pueden ser habitados recorridos armados y desarmados así que en eso sí tuvimos mucha injerencia y realmente nos da una posibilidad muy grande de armar los espacios nosotros le llamamos campos vieron que también ahora se se llaman escenarios lúdicos nosotros le llamamos campos pedagógicos y campos lúdicos y el armado de esos campos tiene que ver no es que están las cosas así nomás es casi escenográfico cada día nosotros armamos un espacio que cuando los niños y las niñas y la familia llegan quedan así porque tienen mucha cosa artística en el armado después en el uso se baja todo se utiliza todo pero bueno así es como nos manejamos sí cuento esto y ahí vamos a ir como cerrando acá estuve leyendo en el chat felicitaciones a todos se han puesto esto ideas a todos me están dando un aplauso pero con las manos con los codos con los pies con todo están ahí se llevan cosas puestas cuento de lo tuyo de lo de ustedes cuando estuvimos en Quilmes tengo ese espacio ahí uno te agarra una envidia te hace así pero también cuando estuvimos en Quilmes en Quilmes participó gente y era la salita esa donde había herramientas y se transformó cuando estuvimos también con la jugoteca presión ludico creativa en el Tigre que era un campo era el de un sindicato y era el patio era el espacio era la canchita de boli el espacio está dentro del proyecto Carla recién decía nosotros planificamos después la realidad la que te va llevando entonces recién decía Juli uy el doctor o la doctora ve al nene en otra actitud nosotros lo queremos con esta formación desarrollar más allá qué recursos llevo dónde lo pongo es qué capacidades y habilidades tiene que tener el facilitador el garante esto que y recién escribía Lucho quien es Dulce dice hacer visible lo esencial que yo siempre lo digo también es como la frase del principito si lo esencial es invisible a los ojos lo podemos hacer visible y qué es es lo que decía Carla también ese pibe que puede venir golpeado lastimado que ustedes ven en los barrios en los comedores lo que pasa atrás de una familia uno no lo sabe lo que puede construir es un espacio que brinda herramientas para la alegría el placer por eso uno cree que tengo que tener super juegos sofisticados y podrías tener pero con un juego simple que es la mirada el acompañamiento la caricia hay que poner eso hay que planificar esos objetos sí hay que planificar el lugar tiene que dar una buena bienvenida para el buen vivir eso es lo que se lleva puesto y es lo que la escuela todavía no lo pudo aprender el chico más allá de los contenidos de matemática lengua natural se lleva puesto la escuela y se lleva puesto los vínculos y la amorosidad de los docentes se lleva puesto la importancia del trabajo comunitario esto es lo que construye una sociedad nueva por eso hablo de liberación seguro que tengo que porque también tenemos en la facultad perdón abogados contadores todos los que se formaron y te terminan vaciándote los bolsillos entonces acá estamos hablando de herramientas que tienen que recuperar los derechos y esta seguro que tiene que haber juegos y juguetes nosotros desde la diplomatura proponemos tiene que haber buena calidad de juguetes comprados para que conozcan porque esta sociedad de consumo te quiere vender y te quiere dominar la cabeza y buenos juguetes construidos ¿por qué? porque lo dijeron ustedes en todo momento el construir te da la idea de proceso hay un punto de partida hay mojones que te dan herramientas para transformar si vos pudiste transformar este elemento tenés herramientas para transformar la realidad y si lo hiciste con otro decís ¿ves que juntos podemos cambiar este mundo? así que les agradezco esto los que nos dieron del corazón y esto queda seguro que queda grabado y lo vamos a disfrutar le pedimos los power que tienen así los chicos pueden los alumnos pueden verlos sin compartir alguien ya no me alcanza el tiempo para seguir mirando esto mil gracias así que nos seguimos sin contar y agradezco a ustedes por participar un aplauso como hicieron ahí un aplauso pueden abrir sus micrófonos para saludar damos un aplauso muchísimas gracias gente muy amable muy amoroso Lucho nos mandó un texto Lucho nos mandó un texto y Lucho está acá en Buenos Aires este cordobés salteño el 11 está en la casona de Maguaca ¿a qué hora Lucho? a las 7 y media 19 de 30 bien va a llegar invitación en la casona de Maguaca el que quiere estar está invitado ¿a cuánto la entrada Lucho? Emilio también mandó un link si quieren ver en el chat hay un link que mandó Emilio ya está estamos en los chivos así que todos suman después si vuelvo vamos a dejar una carpeta con los materiales y con los enlaces así tienen todo a disposición en la plataforma gracias por estar un saludo a todos Carla la emoción de poder escucharte Emilio que dice Emilio todo lo que tenés guardado en esa experiencia vieron que el pelado el pelado el señor Emilio estaba disfrazado ahí que parecía la túnica andaba por ahí el pelado que también está porque uno dice habla expresión lúdica si no tenés la lúdica no pierdo el cuerpo por eso Raimundo dice que es como el impulso lúdico no es como el cimiento de todo esto así que gracias Lucho Carla Emilio Cecilia gracias gracias Miguel y un abrazo a todos la verdad que fue sumamente emocionante poder encontrarnos en esto y ojalá tengamos muchos encuentros porque creo que es una manera de darnos energías mutuamente y saber que no estamos solos en esto y que hay futuros estudiantes que están acá que van a armar sus proyectos que estén conectados que le pregunten que se conecten y una cosa que yo puse acá rescaté algo para cerrar formación permanente esto es que también el docente no lo entiende cree que tiene una formación inicial y después no acá tenemos que aprender todos los días recién Lionel decía yo investigo sobre dividir en roles porque el pelado y Lionel lo que hacen es dividir yo investigo el otro como es más caradura pone más el cuerpo Carla dice la otra hace esto y ahora está María Cecilia pero atrás de ella hay un equipo hay unas pibas que son unas luces trabajan formando gente Luciano decía atrás mío está esto y van empoderando a la gente y se multiplica y nosotros tenemos acá Malena Malena era de Puerto Pibes era una piba que iba y le digo el gobierno de la ciudad quiere sacar cerrar la escuela de Puerto Pibes que era el único lugar que había de campamento en la ciudad así que también si hablamos de política este gobierno de la ciudad está destruyendo estos espacios a las plazas la sierra y ustedes las abren con la jugoteca le ponen rejas a las plazas como diciendo no confiamos en los porteños porque rompen todo y en realidad hay que luchar contra eso y lo que hacen los chicos es abrir espacios para que la gente pueda entrar hay que apropiarse hay que pasarles por arriba con eso la represento a Malena como espacio de Puerto Pibes que lo quiere cerrar el gobierno de la ciudad bueno te cuento cuando yo estaba haciendo el curso de Puerto Pibes alumna ese año fue cerrar el proyecto de líderes recreativos tenía dos sedes en ese momento uno en Zona Sur y otro de los Pibes en el norte en Zona Sur en ese momento lo cerraron y después en el otro centro tuvieron un espacio con la economía y el gobierno de la ciudad porque ellos querían armar ahí una comisaría una comisaría para la gente querían armar una comisaría bueno después con mucha lucha y resistencia Puerto Pibes sigue abierto y sigue funcionando y la comisaría finalmente no estuvo ahí pero bueno tengamos memoria y luchar también por políticas públicas que fomenten el juego y no que lo quieran cerrar sumo última y cerro difusión porque no se entera si no lo decimos nosotros quieren cerrar los maternales de los hospitales estuvieron acá en la maternidad Sardá quiere decir que donde los pibes hay derechos estamos hablando de esto y están luchando por los hospitales y ellos quieren cerrar el maternal ya cerraron el maternal del hospital Ramos Mejía y ahora están avanzando con esto así que tenemos que estar atentos y difundir todo eso bueno che no hablamos más un beso y un cariño gracias por enseñarnos y aprendemos entre todos bueno si vienen a Tandil me escriben y vienen a nuestra ludoteca y además Tandil tiene buen salamin buen queso podemos hacer una picadita y nos encontramos ¿qué les parece? dice el doctor Cecilia ya corriendo ya vamos vieron que a ver pasamos Chivo estamos preparando los invitamos nosotros queremos hacer un cierre ahora con esto de la presencialidad estamos organizando un encuentro presencial acá para ver a los alumnos así que los los que vinieron a charlar ese día cuando les mandamos mensaje vienen a jugar los que están por acá los que se quieren acercar estamos preparando eso y tomo el cartel que tenían las chicas de Tandil vieron que la palabra ludoteca estaba escrita en distintos tamaños y distintos colores y distintas formas eso nos quiere decir algo no somos todos iguales somos todos diferentes todos tenemos algo para aportar todos tenemos algo para dar así que eso que nada más que una palabra hay un mensaje en algo tan simple lo que pasa es que hay que leer y por eso apostamos a desarrollar capacidades y habilidades para que la gente pueda entrar en este espacio de liberación gracias nos vemos suerte Chau, chau, chau Buen fin de semana Gracias